Esta imagen tiene una historia bastante desconcertante y triste. No es el resultado de que la cabeza se vea en la imagen. ¿Dónde está la cabeza? Foto enigmática. Me encontré con esta imagen, entre la confusión y el asombro, pensé que tal vez era un tiburón con patas. Parece un extraterrestre, o un cachorro mutilado, pero es solo una ilusión óptica. Este animal sin cabeza, aterrorizó a muchas personas. Es realmente difícil de entender y darse cuenta de que es solo una ilusión. En efecto, es un perro, pero su posición y la falta de una pata lo hacen parecer un ser de otro planeta. Las ilusiones ópticas tienen la capacidad de engañar a nuestro cerebro. Por supuesto, no somos perfectos. Es simplemente una imagen engañosa, es decir, la falsa percepción de la realidad por una mala interpretación. Mejor que las explicaciones con palabras son las miles de imágenes que hay en internet o incluso en vídeos. Uno de ellos es el protagonista de esta historia, una imagen inquietante para muchos. Excepto que esta imagen tiene una historia bastante desconcertante y triste. No es el resultado de un montaje ni de una transformación con Photoshop. De hecho, se trata de un cachorro que, por desgracia, tuvo que ser operado para que se le amputara la pata delantera. La foto fue el desafortunado resultado de que el dueño tomara una foto mientras el cachorro se daba la vuelta para lamerse el costado. Las personas tienen problemas para identificar la imagen. Nuestro cerebro está siendo engañado, no es lo que parece. Sí, efectivamente, al animal le falta una de las patas, pero la cabeza está en su lugar. Es un cachorro simple, con la cabeza hacia atrás y rascándose la espalda. Donde se puede ver esa gran cicatriz es donde está su pata, la cual lamentablemente perdió por alguna circunstancia. Es complejo de explicar y también de entender, por eso, un internauta con mucho tiempo libre y ganas hizo este dibujo imposible de no entender. Su cabeza está oculta, mirando hacia atrás. La zona donde debería estar tu pierna está rasurada por la operación, lo que la complica aún más. Al parecer, el travieso canino es un gran contorsionista, además de un tremendo ilusionista. A las personas les cuesta entender la imagen, tanto que han creado sus propias teorías. Estos son algunos de los más divertidos dibujor creados para ti. Este es más aterrador que el original. Un aplauso para el artista que creó esta obra de arte. ¿Es eso un león marino? Es más simple de lo que todos imaginaban. De hecho, está en perfectas condiciones, sonriendo más que nunca. Estoy bien, mis amigos, mi cabeza está en línea recta. No te preocupes. No soy es un extraterrestre, solo soy un cachorro travieso sin pata. Su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News. ¡Gracias! ¡Gracias!